Ayer cuando te vi No pude contenerme y me acerqué a ti Te hablé de mi amor Te dije tantas cosas que te extraño amor Y es que no sé estar sin ti Y es que no sé estar sin ti No sé qué piensas tú Yo sigo aún de ti enamorado Desde que te perdí No hago otra cosa que pensar en ti Y es que no sé estar sin ti Y es que no sé estar sin ti Te hago, te extraño, no sé estar sin ti Si no estás conmigo Yo muero sin ti Te hago, te extraño, no sé estar sin ti Regresa conmigo No sé estar sin ti Desde que te perdí No hago otra cosa que pensar en ti Y es que no sé estar sin ti Y es que no sé estar sin ti Te amo, te extraño, no sé estar sin ti Si no estás conmigo Si no estás conmigo Si no estás conmigo Yo muero sin ti Te amo, te extraño, no sé estar sin ti Regresa conmigo No sé estar sin ti Te amo, te extraño, no sé estar sin ti Regresa conmigo Regresa conmigo No sé estar sin ti Te amo, te extraño, no sé estar sin ti